¿Cuáles son los cuatro hitos que debe pasar toda marca que quiere tener presencia en LinkedIn? Lo vemos acompañando. Negocios en digital 1049. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Y hoy estamos un jueves más, jueves 29 de septiembre. Estamos casi por terminar el mes de septiembre. Por Dios, cómo pasa el tiempo. Bueno, hoy vamos a hablar de los cuatro hitos. Ese recorrido que debe ir trabajando tu marca para, pues, tener una presencia, un posicionamiento, convertirse en un referente dentro de LinkedIn, esta plataforma maravillosa de esa red donde están los profesionales con los cuales tú quieres relacionarte y hacer negocios. Sí, pues bueno, vamos a hablar sobre estos cuatro hitos. Y es que se viene, se viene, se viene un webinar online en directo que vamos a tener en el mes de noviembre. Así que estar pendientes. Estamos trabajando todo el equipo dentro de catamán.com con toda la energía para brindarles esto y hablar. Justamente, vamos a hablar de estos cuatro hitos de la marca dentro de LinkedIn, ¿no? Y bueno, pero antes de entrar en materia, ya saben, si tú lo que buscas es entender ya en más detalle cuál es el sistema de generación de negocios dentro de LinkedIn, cuál es esa metodología que nosotros aplicamos, pues, echarle un vistazo en catamán.com slash masterclass. Las pueden revisar y si es que este encaja en su proyección de negocios, pues, pueden generar una reunión conmigo y con mi equipo para validar cuál es esa situación actual en la que ustedes están hoy por hoy y cuáles son los mecanismos que ustedes deberían utilizar para trabajar LinkedIn como una buena plataforma de conocer y contactar a más clientes. Bueno, vamos a entrar en materia y les decía que la auto entrevista es ahora conmigo. Recordar que los martes y jueves estábamos haciendo entrevistas, pero que ahora me voy a auto entrevistar y voy a decir, bueno, y la pregunta es, Katia, ¿cuáles son esos cuatro hitos que debe trabajar cualquier marca profesional y empresarial dentro de LinkedIn? Bueno, vamos a enumerarlos. Primero, estrategia dentro de LinkedIn. Nada puede partir sin una estrategia. Dos, ¿cuál es el perfil de alto impacto que debes trabajar? Tres, ¿cuál es el sistema de prospección que debes trabajar? Y cuatro, es buscar ser un referente en el sector a través de estrategias de inbound marketing y de contenido. Lo vamos a desarrollar de manera rápida, ¿no? La primera, estrategia de LinkedIn. Es importantísimo que como marca, sea profesional o de empresa, identifiques hoy por hoy cuál es ese producto anhelado, cuál es ese posicionamiento, cuál es esa visibilidad que quieres conseguir dentro de LinkedIn, ¿no? Hemos hablado, de hecho, les voy a dejar en las notas del programa, algunos de los objetivos que tú como marca profesional o empresarial puedes tener dentro de tu empresa para trabajar en LinkedIn. Entonces, una vez teniendo este objetivo, claramente es ahora desarrollar esa propuesta de valor que obviamente ya la tienes. Si es que eres una empresa que estás comenzando, eres un profesional que estás empezando, la especialización es parte, de hecho, esto se ve dentro de las estrategias de empresa, cuál es esa especialización y enfoque que tú podrías dar. Y esa propuesta de valor diferencial, única, que te hace diferente, ¿cómo la vas a comunicar dentro de LinkedIn? Y obviamente, ¿a quién lo vamos a comunicar? Esa propuesta, ¿quién encaja? ¿Cómo tú con esa propuesta solucionas? Y de hecho, es importante que antes de pensar en esa propuesta, identifiquemos cuál es ese público objetivo o los diferentes públicos objetivos, las diferentes personalidades, los diferentes retos, necesidades, deseos, dolores que tiene ese público objetivo para el cual tú quieras hacer llegar tu propuesta con el objetivo que te has planteado en LinkedIn. Esto, en forma general, el primer hito dentro de LinkedIn, establecer bien clara esa estrategia, ¿no? Luego, como segundo punto, está el perfil de alto impacto. Y es que ya les, y de hecho, les voy a dejar en las notas del programa cómo el perfil puede ser tu página de empresa, ¿no? Cómo el perfil de alto impacto puede ayudarte a comunicar las 24 horas del día, a los 365 días del año y es un mecanismo de atracción fabuloso para que profesionales lleguen a tu perfil y entiendan cuál es esa propuesta de valor, por qué estás aquí en el mundo y sobre todo por qué estás en LinkedIn y qué quieres aportar, ¿no? O qué les puedes ayudar o cómo les puedes ayudar a ellos, ¿sí? Esto, pues, tomando en cuenta y trabajando, porque el perfil es como un gran puzzle, ¿no es cierto?, con grandes piezas desde la parte superior, experiencias, educación, bueno, y muchísimas otras cosas más. Luego, el sistema de prospección es importante que si tú lo que quieres es ampliar tu red de contactos, que esto es importante para aumentar la visibilidad, para aumentar esas posibilidades de tener a más profesionales con los cuales tú quieres relacionarte, hacer networking, iniciar conversaciones, el sistema de prospección es importante. Entonces, identificar, obviamente, desde la estrategia, cómo vamos a segmentar dentro de LinkedIn, ¿no es cierto?, cómo nos vamos a relacionar, qué tipo de estrategia vamos a utilizar, dependiendo nuestro producto, nuestro cliente, bueno, el tamaño incluso del ticket, del producto, del servicio, de la solución que quieras brindar. Si estamos hablando en ambientes B2B, ya sabemos que, pues, el proceso de negociación puede durar mucho tiempo. Esto es importante tenerlo en cuenta al momento de hacer este sistema de prospección. Y al último es el cómo te haces referente en tu sector, cómo tu marca profesional o todos los profesionales que forman parte de ese, digamoslo así, ese batallón de profesionales comerciales y de marketing que forma parte de una empresa. Si me estás escuchando y eres una empresa que tiene a su grupo de profesionales, pues, cómo cada uno de ellos puede hacerse un referente en el sector. Igual, dependiendo el tipo de estrategia, habrá profesionales que, o habrán empresas, más bien dicho, que tienen varias unidades de negocio y quieres que, pues, diferentes profesionales tomen el liderazgo de esas unidades de negocio y pueden ayudarte a apalancar a que la empresa llegue con esas propuestas diferenciales, ¿no? Entonces, pues, el trabajar de manera coordinada, estratégica, con táctica, el seguimiento a estas relaciones con los contactos, el cómo trabajar un contenido de alto impacto, que incluso esto es lo que nosotros les daríamos algunos hacks de cómo hacer que ese contenido sea más visible, cómo sea más visitado, cómo sea más apetecido y te ayude a generar esa confianza tan válida porque, ¿cómo nos vamos a hacer? Referentes del sector o líderes de opinión, si ese es el caso, ¿no es cierto?, uno de los objetivos tuyos puede ser eso, si no sabemos diferenciarnos, si no somos visibles, si no ayudamos a los demás, si no generamos confianza. Y, pues, nada, con esto nos despedimos. Espero que haya sido de su agrado. Espero que puedan ir identificando estos cuatro hitos que la marca debe recorrer, ya sea marca profesional o empresarial, dentro de LinkedIn, sí o sí, para poder llevar a tu marca a crecer, que eso es lo que queremos dentro de hacer negocios, ¿no?, dentro de LinkedIn. Espero que haya sido de su agrado. Ya saben, compartir el contenido a ese amigo, ese profesional, a ese socio con el cual tú quieras montar y a esta estrategia y que esto les ayude y les sirva, ¿no? Ya saben, también, un fiel favor, pedirles que nos dejen sus valoraciones de cinco estrellas en los podcasters de turno y, si es que quieren suscribirse también a YouTube, nos vendrá muy bien en el formato de vídeo, ¿no? Bueno, y sin más, nos vemos y nos despedimos para rematar la semana, el día de mañana, con el videoblog de Katia contándoles las experiencias de la semana de su servidora. Y, pues, nada, nos vemos y nos escuchamos. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao.